El Espíritu Santo Yo soy el campanero, soy de la costa Montempo Por todo el mundo entero, ando tocando mis cumbias sabrosas Yo soy el campanero, soy de la costa Vino Matamoros Por todo el mundo entero, ando tocando mis cumbias sabrosas Y la gente baila con esmero, cuando lleno de un árbol canto En el baile todos se aborocan, con mi ritmo alegre y coñamero Si no es toco un paseo vallenato, me pide un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco, para que quede todo contento Yo soy el campanero, y me voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero Con el mundo entero Yo soy el campanero, y me voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero Con el mundo entero Y que salgan a los pocones Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero Yo soy el campanero, soy de la costa, no matamoros Por todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa, no matamoros Por todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el enero Cuando llamo al final de mis notas En el baile todo se agorota Con mi rima, alegre y con el cambero Y me saco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco Para que quede todo contento Siempre voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero Con el ritmo entero Me voy pa' delante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato, paseo sabanero Con el ritmo entero Y seguimos al arte Por ahí nos estamos solicitando algo